Hola, hola La noche comienza, no, 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 no para esta hora La, 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 la De todo lo que existe, ya no hay profundo Lo que más quiero en este mundo es estar a tu lado Noche y día, es así como viviría Las ganas de ti, me devoran los segundos de todas las horas Tú todo lo cero, todo lo que quiero Sin tus ojos azules me muero Si de veras me quieres, con lo yo te quiero Ven, bésame ahora y bésame luego La, 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 la Porque yo siempre te llamo La, 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 la Adentro Ven y bésame mucho ahora El mundo no importa La noche comienza Don't parezca ahora La, 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 la Adentro ¡Lego! Lego Lego Lego